Ya es el segundo domingo de cuaresma, la cuaresma avanza rapidísimo y en esta cuaresma les recuerdo que estamos reflexionando sobre las antífonas de entrada de la misa, que son trozos de la Sagrada Escritura, normalmente de los Salmos y que dicen muchísimo a nuestro corazón. Y este domingo dice, mi corazón me habla de ti diciendo, busca su rostro. Tu faz estoy buscando, Señor, no me escondas tu rostro. Tu corazón te habla de ese anhelo que tiene, un anhelo inmenso, un anhelo que solo algo igual de inmenso puede llenar. Y ese algo no es algo, es alguien, Dios nuestro Señor. La cuaresma es la oportunidad de desprendernos de todo lo que no sea Dios, de hurgar en nuestro corazón y buscar aquello que hemos metido y que le está robando espacio a Dios. Y de decirle a Dios una vez más, busco tu rostro, Señor, no me lo escondas. Busca su rostro. Ese anhelo que tienes de felicidad, ese anhelo que tienes de amar y de ser amado o amada, ese anhelo que tienes de paz, no es otro que el anhelo de Dios. Y te digo una cosa, ese anhelo tuyo corresponde perfectamente con el anhelo del corazón de Dios. Y Él ya se está entregando a ti. Ve a comulgar, ve a recibir su perdón a través de la confesión, ve a arrodillarte frente a Él en adoración. Da limosna, ofrece un sacrificio. Todas estas son obras que buscan ensanchar el corazón para poder recibir a ese Dios que tiene una plenitud tal que siempre puede ocupar más lugar dentro de tu corazón y por eso siempre te puede hacer más y más feliz. Búscalo, no dejes nunca de hacerlo. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.